Este es el programa número uno de la web... ¡Porte! ¡Porte! ¿Qué haces? ¿No puedes fumar? Este es un programa para niños Pero don Ramón lo hacía al igual que el profesor Ginefales y él lo hacía dando clases Sí, pero eso eran los ochenta, además se supone que eres un niño Un niño, pero eso me afequé hoy en la mañana Mira, después del escándalo del trailer del chavo nos está invitando a México a grabar en la vecindad ¡No la frieguen, enchufe! No la frieguemos, por favor, ¿sí? Recuerden, este es un programa para niños ¡Niños! ¡Vamos de nuevo! Este es el programa número uno de la web humorística El chavo... ¡Corte! ¡Corte! ¿Qué fue este programa, Martín? ¿No entendiste? Por eso a los niños les encantan las armas y los disparos Sí, 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 pero ya aquí ¿Qué le pasa a la juventud de hoy en día? Apóyame Nadie tiene una oportunidad como esta De grabar en el lugar donde actuaron los héroes de nuestra infancia Tienes razón Hagámoslo bien Gracias ¡Una más sin armas! ¡Esta queda! ¡Vamos de nuevo! Este es el programa número uno de la web humorística El chavo Interpretado por el super comediante Orlandito Con Raúl Santana Como Kiko Ok, ¡Riduncio! ¡Ay! ¡Aj! 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 ¡Gracias!